Subo el telón, bajo el telón, en medio de esta oscuridad No sé si es mi edad grave o la gravedad Lo que me da, se pone incómoda y no se acomoda La muchacha musa mía, tú me tientas sin enseñarme una cacha La miro mientras la miro, mirando al mirador Un terremoto que atemoriza a mí, memorizador De odor de lágrimas, sangre y sudor Y para tú esto, baby, liricalmente un terror Por favor, no me pidas que te lo haga con amor Mejor me pongo un armor y evitamos el error Que no hay flores ni pa' muertos, pásame el encendedor El acertijo no es resuelto, poco conocedor Voy sin libro, guía, sin Dios, sin cruz, sin templo Y si miro pa' atrás es pa' ver a quién le doy ejemplo Lo que quiero lo consigo, lo difícil lo persigo A mí mismo ahorrar me exijo, soy un loco sigo Sin crucifijo, sin sueldo fijo Uno con otro enemigo justo debajo del ombligo Pero no pueden conmigo, enemigo mismo, mi alche enemigo El tiempo vuelve al pasado y ni por oro lo corrijo Y se repite la maldición, se repite el sueño Se repite la situación y se me arruga el seño Las drogas de diseño volvieron a mi vida Y las uso a conveniencia pa' buscar la salida Y aunque esta no funcione, ya mi alma está ofrecida No le busque razones a la correspondida Yo tuve mis visiones de blanca y va vestida Antes que me abandone, le doy la bienvenida A ti que te presiento, que conoce mi asiento A ti que no te miento y sabes cómo me siento Yo hago mis movimientos, es que no vivo del cuento Ya tengo dos chamacos y no le doy 100% Pero yo trato y le sustento Y voy pensando en ellos siempre que me ausento Si no me rindo es que no existe el rendimiento Toco en la foto los dos viejos porque ese es el vivo ejemplo, man Yo tengo poco por ofrecerte Y a nadie nada que envidiarle También vengo de familia humilde Pero hay que joderse por humillarles Yo tengo poco por ofrecerte Y a nadie nada que envidiarle También vengo de familia humilde Pero hay que joderse para Eh, eh, joder con uno mío Y espérate el golpe al doble Confúndete todo el pendejo de lo humilde noble Que voy con el sable y la rabia metía por cable Si más valioso es el silencio Mejor no hable, mejor no hablar y quedarse callao de pana Recuerda que hoy está pegando el sol y no sabes mañana Yo sigo tranquilo por ahí con mi sed insana Sigo, sigo un maquinón por gastármelo en marihuana No, 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 no Ay, yo, 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 yo Marihuana No, 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 no Na, na No, 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 no No, 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 no La eme, morzo Rapper, rapper baby Digital Magic Música Melo SD Melo Bando Está pasando Humilde Humillales Amém